Muchas cosas en tus cerceres A ver, grítelo fuerte Oye, en mí, tu amor Cristo, Cristo Oye, en mí, tu amor Salvador, tu gracia da a mí Oye, en mí, tu amor Otra vez más, pero fuerte Cristo, Cristo Oye, en mí, tu amor Salve, en mí, tu amor Tu gracia da a mí Oye, en mí, tu amor ¿Quién dice? Aleluya ¿Quién dice? Gloria a Dios Solo pido en tus combates A ver, cante conmigo, fuerte Oye, en mí, tu amor Oye, en mí, tu amor Y a mi alma no deseche Oye, en mí, tu amor Todos cantando el coro Cristo, Cristo Oye, en mí, tu amor 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 Con odiar Cristo, Cristo Oye, tú, mi amor Salvador, tu gracia da a mí Oye, en mí, tu amor Oye, en mí, tu amor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Está transmitiendo La Luz del Mundo Está transmitiendo FM Zacapulas Hay millares y millares De oyentes Que nos están escuchando Así es que Transmitamos bendición Por favor Bendigo hermano Castro Si es el que está Si está en cabina O hermano Pedro Alexander Quien esté aquí Hermano Gabriel Castro De FM Zacapulas Dios les bendiga A los medios de comunicación Televisión Radio ¿Qué más puedo decir? ¿Cuántos medios hay aquí? Prensa escrita Yo no sé Pero el caso es que Gloria a Dios Porque el Evangelio Es transmitido por varios medios ¿Cómo podremos pagarle al Señor Tanto favor? ¿Cómo podré pagarte Señor Señor lo que has hecho por mí? ¿Cómo podré pagarte Jesús? Me has dado vida Me has dado una nueva oportunidad Pasan momentos tan difíciles ¿Con qué razón el salmista dice? Me sacaste Del pozo de la desesperación Del loto cenagoso Vamos a cantar Así es que quiero que se pongan contentos Chichico tica hermanos No, pero no veo cara de alegres Chichico tica hermanos Hermanos Ahí está un poquito mejor Un poquito mejor Yo quiero que este ambiente cambie Por favor Alguien que levante la mano Y diga Gloria a Dios Con todo su corazoncito lindo Así es que Le cantamos al Señor Bríndale un fuerte aplauso a Jesús Y cantamos con gozo Eso aplárdale el nuevo misquito Hermano Julio Elías Señor 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 Me has dado un nuevo corazón ¡Gracias! 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 Si tú me has dado la vida ¡Gracias! ¡Gracias! Habría otra vez con la banda, ¿cómo podré pagarte? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida, jamás habría encontrado. Alguien que pueda gritar ¡Aleluya! Alguien que pueda gritar ¡Aleluya! La Biblia, la Biblia nos dice que tú eres Rey. Te miro y mi corazón te sientes también. Te miro y mi corazón. Te miro y mi corazón. Y nace un vacío en mí. Y sé cómo podré pagarte Señor. ¿Cómo podré pagarte? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida, jamás habría encontrado. ¡Aleluya! 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 ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida, jamás habría encontrado. ¡Aleluya! 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 ¿Cuántos le aplauden a su Rey y a su Jesús? Debo correr hasta llegar a la meta final. ¡Aleluya! Tenemos muchos propósitos, pastores, evangelistas, cantantes. Tenemos un propósito. Cuesta mucho lograrlo. Cuesta mucho desenvolvernos. Se nos presentan un sinfín de dificultades en la vida. Pero poderoso es Dios que nunca nos va a dejar, hermanos. Poderoso es Jesús que está siempre con nosotros todos los días. Así es que corramos hacia la meta final. Alguien dice gloria a Dios pero con todo su corazón. Despiértese un poquito más. Alguien dice gloria a Dios con todo su corazón. ¿Cuántos le dan aplauso a Jesús? ¡Vamos! ¡Cuántos le aplaudan fuerte y dicen ¡Aleluya! 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 Debo correr hasta llegar a la meta que él. Me dijo... ¡Como dice! Debo correr hasta llegar. Debo correr hasta llegar. y los brazos que me cica a su amor, el reino más bajo como dice... debo correr hasta llegar. Pero sin hombre quiere vencer y correr, correr hasta ayer Debe pasar hasta llegar a la meta que él se dijo Debe pasar hasta llegar a la meta que él se dijo Debe pasar hasta llegar a la meta que él se dijo Debe pasar hasta llegar a la meta que él se dijo Debe pasar hasta llegar hasta llegar a la meta que él se dijo Debe pasar hasta llegar hasta llegar hasta llegar a la meta que él se dijo Alguien dice amén hermanos Vivir cantando Estoy muy feliz de estar aquí Precioso lugar, Tierra querida de Dios La mano de Dios no se ha apartado de ustedes La mano de Dios ha estado siempre con ustedes Los ha bendecido en todo aspecto de la vida Material, espiritual, social Ustedes son benditos en el nombre de Jesús Así es que, canten conmigo que tal si se ponen de pie Los veo un poco con sueño ustedes Parece que no durmieron anoche Alguien no durmió anoche y por eso viene con sueño Por eso la Biblia reza y dice Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra A Jehová se le canta con alegría A él no se le canta con pereza ni de mala gana A él se le da todo lo mejor A él se le da todo lo precioso Que se agote nuestra garganta, nuestras fuerzas Que estallen nuestros riñones por gritar Pero hay que seguir gritando Pero para adorar a Dios Cuando levantan sus dos manos Sus dos manos, arriba, arriba Y las cámaras me graban por favor Las dos manos arriba Muévelas, muévelas, muévelas Y diga gloria a Dios Un poquito más fuerte Diga gloria a Dios Esto se va En el nombre de Jesús se va Todo espíritu de pereza Espíritu de cansancio Espíritu de aburrimiento Espíritu de tristeza Espíritu de nostalgia Espíritu de melancolía Se va, se va, se va, se va Y nos declaramos libres En el nombre de Jesús de Nazaret Así es que Si llegue a que hachi Solgach Que chivie gloria a Dios Todos levantando la mano Ahora sí aplaudir todos Y Sanchalus Pantan Le canta a su señor Con el más pobre abril Y toda la iglesia Tiene y dice A donde quiera que me lleves señor Donde estoy yo te seguiré A donde quiera que tú digas Mi Dios Allí estaré A donde quiera que me lleves señor Yo eso haré Porque te me has perdonado Para esto me has llamado Yo cumpliré Y como dice que me sé Revolver cantando Así con toda la alegría Para cantando yo viviré Para cantando yo moriré Y cada vez cantando Voy a estar junto a mí Porque viví cantando Así con toda la alegría Para cantando yo viviré Para cantando yo moriré Y cada vez cantando Voy a estar junto a mí A ver las palmas, fuerte las palmas Pa, 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 eso como son ¿Cuántos se animan de levantar la mano arriba de la cabeza? Así mire A donde quiera que me lleve señor, contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas, mi Dios, allá estaré Si no me lleve señor, yo eso haré Porque tú me has perdonado, para esto me has llamado Yo cumpliré, dígame usted Porque vivir cantando, así con toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Porque cantando yo estar juntos otra vez Porque vivir cantando, así con toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Porque cantando yo estar juntos otra vez Alguien que le grite gloria a Dios Alguien que grite amén Gloria a Dios ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Vamos a... Vamos a... Ay, 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 qué preciosa presencia de Dios Vamos a leer ahora en la palabra de Dios Así que aquí hay algunos versículos de la palabra de Dios Que nos traen palabras de consuelo Santiago capítulo 5 Hay una palabra de aliento, una palabra de animación Venimos desanimados Venimos desanimados Venimos inquietos Por las deudas Por los problemas Por las enfermedades Pero hay una palabra que nos alienta Bienvenidos a los que están llegando Bienvenidos a los que van a llegar después del culto Capítulo 5 Ya se dejó, hermanos Amén Capítulo 5 del libro de Santiago Dice así El versículo 13 Santiago capítulo 5 Versículo 13, 14 y 15 Dice así ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hay que hacer? Haga oración Dígalo fuerte ¿Qué hay que hacer? Haga oración ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia Y oren por él Cugiéndole con aceite en el nombre del Señor Y la oración de fe salvará al enfermo Y el Señor lo levantará Y si hubiere cometido pecados Les serán perdonados Confesaos vuestras ofensas unos a otros Y orad unos por otros Para que seáis sanados La oración eficaz del justo Elías era hombre sujeto a pasiones Semejantes a las nuestras Y oró fervientemente Y oró fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra Por tres años y seis meses Y oró otra vez Y otra vez oró Y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto Hermanos Si alguno de entre vosotros Se ha extraviado de la verdad Y alguno le hace volver Sepa que el que le haga volver Al pecador del error de su camino Salvará de muerte un alma Y cubrirá multitud Y tú de pecados Pueden sentarse por favor Chisculo Nos da el Señor Tres tips Para poder Sentirle sabor a la vida Manejo más ¿Cómo puedo hablar más? Ayúdenme por favor Ayúdenme ¿Predigo en español o predigo en kiché? Otra vez ¿En kiché está bien? Yo quiero que coman ¿En kiché está bien? Usted que conoce aquí Es mejor en español Es mejor en kiché ¿Tal vez los dos lados, malo pastor? Las dos cosas Dijo el chavo de mucho Las dos cosas Está bueno Voy a tratar de mezclar Dios nos da tres tips Para la solución De nuestras necesidades Tres tips Tres antídotos Tres métodos Tres soluciones Más sencillas Pero antes de comenzar A desarrollar mi predica Yo le voy a pedir Como cinco o seis cosas Primero Míreme por favor Míreme a mí Yo no doy mal de ojo Algunos no me miran Porque dicen El hermano Julio Me va a pegar mal de ojo Yo no doy mal de ojo Míreme Míreme Le estoy diciendo que míreme Eso Así está bien Número dos Abra sus ojos No se duerma No se va a dormir Número tres Abra sus oídos Chitororí Chitororí Chiquín Chiquín Número cuatro Chitororí Chiquir Gloria a Dios Aleluya Número cinco Chitororí Guanimá Para que quitéj Para que la palabra caiga en buena tierra Germine y fructifique Gloria a Dios Cuando le creemos a Dios Estando así como estamos Porque de hecho todos somos pecadores Con el reino Pongelo Alejandra Go through Abra sus Chiquín 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 ¿A region read santo? No santo Saguare Tal vez Pero no santo De santidad ¿A region A region gira Má Jo Mag no es el cojo cojo otra vez mirenme a mi les dije los estoy viendo a todos tengo ojos chiquitos pero veo a todos aquí tenemos de todo Y se mantienen pelando cable toda la vida. Y solo enfermos se mantienen toda la vida. Y matrimonio, solo problema, problema, problema. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Sino que espalda con espalda Nada de que tus piecitos lindos No quieres saber nada Entonces estamos en un mundo enredado de confusión Pero tienen hijos rebeldes Que se metieron en las maras, en las pandillas Y que ya no obedecen, el pastor no quiere predicar Porque su hijo anda mal Y la congregación dice ¿Cómo va a predicar el pastor si su hijo es el que anda mal? Hay una solución, hay tres tips que nos da Dios esta mañana Tres consejos importantes Empieza diciendo así ¿Está alguno entre vosotros afligido? A ver pastor, ayúdenme usted ¿Cómo se dice aquí afligido? En calidad ¿Cómo va a predicar el pastor? 50 quetzales te da el tipo ese ¿Por qué te vives de ishohip o mercado? Yo nunca voy al mercado Pero sé, me cuentan, sé ¿Qué es ishohip cuando ishohip o mercado? Han pata de tomate 5 quetzales, sacamos el caso 5 quetzales Han got en taqmien es jil Han got heinaq chik Han palet sin Yo no sé qué o qué sé 40 la libra ¿Por qué vivimos en un mundo sumergido De pobreza, de maldición Ahora Dios se presenta esta mañana y dice Hay alguien entre ustedes afligido